¿Qué es la peatonalización? Estaban de sucios esos maceteros, como estaban asquerosos, olían feo, sus paredes eran horribles, sus lados laterales de los maceteros eran de verdad, estaban en un estado lamentable. Y para los que critican la peatonalización, pueden ver que hay espacio suficiente para caminar. Obviamente los autos pasan, pero mantienen una conducta de precaución, de prevención. O sea, muchos creen que, como este auto, que apenas entra acá el auto va a venir a atropellar y no va a respetar nada. Pero acabo de ser la prueba de la interacción con los autos. Y el auto, al verme, no se ha venido de frente a atropellarme, sino que ha tomado las precauciones para evitar pasarme. O para evitar pasar por encima mío y ser estacionado. Entonces, a los que critican a los autos que entran acá, entiendan que los autos que entran acá no están, no van a atropellar a la gente, porque no son brutos por los conductores. Los conductores que, justamente, los conductores de esos autos no son brutos para atropellar a alguien apenas ven caminando por acá. Obvio, tienen sentido común y saben, pues, que si ven a una persona caminando por acá, van a frenar y van a tomar el cuidado del caso. Luego de cinco años, aproximadamente, se vuelve a ver autos por acá, por ese giron. Y eso que antes pasaban micros acá. Acá, esa era una parada de micros, en la esquina, ahí en esa esquina. En la esquina de esa cuadra con Giron Grau, esa era una esquina de los buses. Los buses que ahora pasan por la avenida Sucre, que vienen de todo Sucre, Tengo María, la plaza Bolognesi y todo, Giron Arica, ya. Esos buses antes pasaban por acá. Sino que, como en la gestión anterior bloquearon todo esto, esos buses no les quedó otra que pasar por Giron Sucre. Y así se han mantenido. ¡Papá!